Biblioteca Analuz Illingor de Bustamante presenta El Pozo Mágico Cuento de los hermanos Grimm Había una vez una viuda que tenía dos hijas. Una era su hija y la otra su hijastra. Hilda, la hija, era perezosa. Hilda, la hijastra, era trabajadora y bonita. Todos la querían. Hilda limpiaba la casa, tejía y se ocupaba de la alimentación y el cuidado de los animales de su granja. Un día, cuando hilaba junto al pozo, trabajó tanto que sus dedos empezaron a sangrar y se le manchó el uso. Afligida, quiso limpiarlo y al inclinarse sobre el brocal para sumergirlo en el agua, el uso se le resbaló y cayó al pozo. Hilda le contó a su madrastra lo sucedido. Ella se enojó y le dijo, Debes buscar la forma de sacarlo de allí. Hilda llegó al pozo, se inclinó tanto que se cayó dentro de él. Cuando abrió los ojos, estaba en un prado verde, cubierto de flores de los más hermosos colores. Caminando, caminando, llegó frente a la casa de un panadero. Había panes en el horno y se estaban quemando. Hilda lo sacó del horno. Mientras caminaba, se encontró con un árbol repleto de manzanas y éste le pidió que sacudiera sus ramas porque estaban muy pesadas y así cayeran los frutos. Hilda así lo hizo. Hilda siguió caminando y llegó a casa de una anciana. Esta tenía los dientes muy grandes. Al verla, quiso huir asustada. Pero la mujer la llamó con voz suave y tierna y le dijo, No huyas, ayúdame a ordenar y limpiar la casa. Yo te sabré recompensar. Quien de mi cama, quédate con la vieja madre escarcha. Hilda ya no tuvo miedo y se quedó a vivir con ella. Hilda era feliz en su casa. Aprendió a mullir muy bien los colchones. De modo que las plumas blancas volaron sobre la tierra como copos de nieve. Pasó el tiempo y Hilda le dijo a la anciana que extrañaba a su madre. Y ésta le dijo, Has sido muy buena conmigo. Yo te llevaré a tu casa. Pero antes la llevó junto a una gran puerta. Y al abrirla, una lluvia de monedas de oro cayó sobre ella. Esto es tuyo porque has trabajado y me has cuidado. Con estas monedas llegó a casa. Hilda y la madrastra salieron a recibirla. Y Hilda les contó sus aventuras. Y la madre pensó que Hilda puede hacer lo mismo. Fue al pozo y cayó dentro. Hilda pasó por la casa de los panes. Y éstos pedían ayuda porque se quemaban. Pero la niña vio que eran muchos. Y la pala era pesada. Prefirió seguir su camino. Pasó por el árbol de manzano. Éste le dijo que sacudiera sus ramas. Porque sus frutos eran muchos. Y les pesaba. Hilda lo miró y al ver que las manzanas eran tantas, pensó que era mucho trabajo y siguió su camino. Caminó hasta que llegó a casa de la anciana. Ésta le pidió que se quedara con ella y le ayudara a hacer los trabajos en casa. Aceptó contenta, pensando en la recompensa. Pero era demasiado perezosa y hacía las cosas a media. Un día la vieja madre escarcha le dijo, Ya no necesito de tus servicios. Cuando quieras, puedes irte. Hilda se puso contenta. Por fin llegaba el momento de la recompensa. La anciana la llevó delante de la puerta. Y al abrirla, le cayó un chorro de alquitrán. Se cerró la puerta. Y Hilda se encontró en su casa. Hilda aprendió la lección. Y de ahora en adelante, ayúdenos quehaceres de la casa. Gracias por visitarnos. No olvides darle me gusta, comparte y suscríbete.